Decídete mi amor Decídete mi amor no llame en parte Decídete de una vez Y que luego será tarde Juega conmigo como jugando las cartas Unas veces falores y otras me levantan Juega conmigo como jugando las cartas Unas veces falores y otras me levantan Yo le voy a comprar a mi niño Con el trato que yo he hecho Hay una cadena de oro pa' ponérsela en el pecho Decídete mi amor no llame en parte Decídete de una vez Y que luego será tarde Decídete mi amor no llame en parte Decídete de una vez Y que luego será tarde Música Música Quise regalarte un pañerillo de radio Y un pañerillo de radio Y señalas taitanas que si no es de nunares Dicen que tú no lo quieres y me dicen que me vayas El amor es complicado, complicado y bello Es complicado, hay complicado y bello Si quieres algo en la vida hay que luchar por ello Ay, por ello, ay, por ello Si quieres algo en la vida hay que luchar por ello Ay, por ello, ay, por ello Decídete, mi amor, no llames tarde Decídete de una vez y que luego será tarde Decídete, mi amor, no llames tarde Decídete de una vez y que luego será tarde Decídete, mi amor, no llames tarde Decídete de una vez Que luego será tarde Que luego será tarde